Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de MATE FÁCIL, en este vídeo vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones en las cuales una de las ecuaciones es una ecuación exponencial, mientras que la otra ecuación es una ecuación lineal con dos variables lo primero que vamos a hacer aquí es quitar este 2 que está aquí como base porque este x menos y es un exponente y lo que nosotros quisiéramos es poder encontrar un valor para x y un valor para y que satisfaga ambas ecuaciones para eso vamos a necesitar que x y y no se encuentren en un exponente, así que para eso vamos a quitar este 2 pasándolo al lado derecho como logaritmo de base 2 eso ya lo expliqué con más detalle en los vídeos anteriores, así que si no han visto los vídeos les recomiendo mucho que los vean para que entiendan en base a qué es que se quita ese 2 de aquí les dejaré el link en la descripción con la lista de las demás ecuaciones exponenciales que este que he resuelto bueno entonces este 2 lo quitamos pasa como logaritmo de base 2 de esta manera y entonces queda x menos y igual al logaritmo de base 2 de 5 esto que tenemos del lado derecho es una cantidad o un número lo podemos calcular con una calculadora sacar su valor con número decimal pero es preferible dejarlo de esta manera ya que así es mucho más preciso el resultado entonces si nos fijamos en esta ecuación de aquí y en esta ecuación de aquí es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas las dos ecuaciones son lineales y las podemos resolver mediante cualquiera de los métodos usuales ya sea el de suma y resta o el de sustitución o el de igualación o la regla de cramer por ejemplo el método de determinantes cualquiera de esos métodos podemos aplicar para resolver el sistema formado por esta ecuación y esta ecuación de aquí yo lo que voy a hacer es utilizar el método de suma y resta o reducción o sea voy a eliminar alguna de las variables y voy a empezar eliminando la x por ejemplo si a esta ecuación de aquí la multiplicó toda por un signo menos cuando haga la multiplicación me va a quedar aquí menos x y ese menos x con este más x se van a cancelar y entonces me va a quedar una ecuación que solamente tiene a y como variable y a partir de ahí va a ser muy fácil despejar entonces voy a multiplicar toda esta ecuación por menos y voy a poner aquí abajo el resultado que es este de aquí menos por x queda menos x menos por más aquí queda menos 2 y y menos por más queda menos 3 ponemos una línea horizontal y ahora hacemos las operaciones por columna entonces aquí tenemos x menos x que se cancelan y de este lado tenemos menos y menos 2 y que es igual a menos 3 y y aquí tenemos logaritmo de base 2 de 5 menos 3 lo podemos escribir así menos 3 más el logaritmo base 2 de 5 aquí simplemente lo dejamos indicado no podemos hacer la operación de este 5 con este 3 porque el 5 está dentro del logaritmo mientras que el 3 está fuera entonces se debe dejar indicada la operación ahora este menos 3 que está aquí multiplicando a la y pasa dividiendo y entonces nos queda que y es igual a menos 3 más el logaritmo de base 2 de 5 entre menos 3 este menos 3 que pasó simplemente a la parte de abajo podemos dejar el resultado ya expresado de esta manera o podemos simplificar un poco más haciendo aquí leyes de signos aquí tenemos menos entre menos queda más así que nos queda arriba positivo el 3 y luego más entre menos queda menos arriba nos queda negativo el logaritmo base 2 de 5 y de esa manera ya no hace falta escribir aquí abajo el signo negativo esto de aquí es lo mismo que esto de aquí entonces ya tenemos el valor de que pero todavía nos falta el valor de x para eso vamos a hacer lo mismo pero lo mismo que hicimos aquí para eliminar x pero ahora vamos a eliminar las 10 entonces voy a borrar esto voy a dejar por aquí el resultado de y y entonces nosotros tenemos este sistema de ecuaciones esta ecuación que obtuvimos al mandar este 2 como logaritmo base 2 y esta ecuación de aquí que es exactamente esta simplemente la volví a escribir aquí para que quede claro que este es el sistema de ecuaciones que estamos resolviendo vamos a eliminar entonces ahora las que notemos que si multiplico la ecuación de arriba por 2 si multiplico esta ecuación por 2 cuando multiplique aquí por la que me va a quedar menos 2 y ese menos 2 y con este más 2 se van a cancelar y ahora nos van a quedar puras x y a partir de ahí simplemente despejamos entonces hacemos esta multiplicación y nos queda lo siguiente 2 por x es 2 x 2 por menos ya queda menos 2 y y 2 por el logaritmo base 2 de 5 se deja así todo seguido 2 logaritmo base 2 de 5 la otra ecuación simplemente la escribimos aquí abajo ponemos una línea horizontal y ahora las que se van a eliminar son las y menos 2 y más 2 y queda 0 entonces se eliminan y hacemos la operación por columna con lo que nos quedó aquí 2 x más x es igual a 3 x y 2 logaritmo base 2 de 5 más 3 lo dejamos así indicado 3 más 2 logaritmo base 2 de 5 ahora este 3 que está aquí multiplicando a la x pasa dividiendo y entonces nos queda que x es igual a 3 más 2 veces el logaritmo base 2 de 5 entre 3 y ese es el resultado para x aquí ya no podemos expresarlo de una manera más reducida lo que podríamos hacer eso es tomar una calculadora obtener el logaritmo base 2 de 5 multiplicar por 2 sumarle 3 dividir entre 3 y dejar la x expresada como un número decimal y hacer lo mismo con la y dejarla expresada como un número decimal claro que ahí siempre va a perderse precisión y en cambio dejarlo escrito de esta manera es completamente preciso bueno si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios